Seguimos con Carlitos, Manches, Scenario Todos los días le rezo a Dios Y a Santa Rosita, con mi pecado Reza por mí, Santa Línea Y estoy cansado de estar aquí En esta prisión, a Dios le pido Reza por mí, Santa Línea Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien, por favor Santa Línea Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien, por favor Santa Línea Santa Rosita Oye Santa Rosita, sácame de aquí Todos los días le rezo a Dios Y a Santa Rosita, con mi pecado Reza por mí, Santa Línea Y estoy cansado de estar aquí En esta prisión, a Dios le pido Reza por mí, Santa Línea Santa Línea Meñita Oye, oye Eso Sí Salud 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 Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien, por favor Santa Línea Sácame de aquí, Santa Rosita Prometo portarme bien, por favor Santa Línea Meñita Ev E Buscando, rebuziendo un bar Estoy Tomando Media Bahaja De cerveza Brindo En tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Me estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Vamos caracoles, hola Cali Con mucho cariño Oye para mi madrina, María Paredes Ya llegó, ya está aquí María Paredes Yo no sé que ha pasado contigo Hace más que una semana Que te ha sido Empezando que no volverá Me he buscado repugnando más Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Estoy tomando media caja de cerveza Brindo en tu nombre Porque siento que mi amor no te interesa Porque siento que mi amor no te interesa Seguimos Seguimos Eso Ahora que sí No, no olvides Que el hotel donde nos amamos Entre paredes se quedó Fuente olvidos De amor Aquel hotel donde nos quisimos Entre las balones quedó Tu perfume Entre las sábadas quedó tu perfume Amar podría olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste amarnos para siempre Amar podría olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste amarnos para siempre ¡Y llegó, llegó, llegó! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente, la gente sigue llegando! ¡Díselo! ¡Uh! ¡Eso! ¡Llegó la faraona, ona, 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 ona! ¡Que hará show! ¡Para ona, 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 ona! ¡Dulce Eli! ¡La Dulce Eli! ¡Sigue llegando, sigue llegando! Complásele con tus besos Ven, quédate conmigo, amor No te vayas de lo nuevo Dame tu amor hasta la madrugada Dame tu amor hasta la madrugada ¡Oye, paisana! No, 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 no Cuando la noche comienza a morir Yo sé que tú me mancharás Pero tú mi amor, consuélame, emprígame con tu beso, no me emprimes de tu cariño, no quiero morir de frío Pero tú mi amor, consuélame, emprígame con tu beso, no me emprimes de tu cariño, no quiero morir de frío Compláseme ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Grandes artistas en escenario, grandes talentos ¡Vamos, carajo! Hoy Carlitos Sánchez, esta gran reinauguración de Karaoke Bar, Tres Copas Compláseme con tus besos, ven, quédate conmigo, amor, no te vacías, te lo ruego Dame tu amor hasta la madrugada, dame tu amor hasta la madrugada Cuando la noche comienza a morir Yo sé que tú no te marcharás Pero tú mi amor consuélame, enviálame con tu beso No me prive de tu cariño, no, no quiero morir de frío Pero tú mi amor consuélame, enviálame con tu beso No me prive de tu cariño, no, no, no quiero morir de frío Con placer Rrrrrr rico mi amor, el casco